Les presento el caso de un paciente de 16 años con onicogrifosis. ¿Qué significa eso? Que existe onicomicosis y además la uña está deforme. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, posteriormente explicar el tratamiento que va a seguir y enseguida comenzar a hacer la limpieza para poder que el tratamiento sea 100% efectivo. Aquí podemos ver como poco a poco vamos limpiando la uña, tratando de quitar la mayor parte que esté dañada. Este procedimiento es indoloro, ya que la uña está totalmente despegada del lecho unguial, que es el cual da las sensaciones de dolor. Es decir, el paciente no está sintiendo nada de dolor en este momento. Solo siente la vibración del esmeril más no dolor. Tenemos que hacer este proceso con mucha paciencia y con mucho cuidado para no lastimar al paciente su piel y que todo quede perfecto. Aquí podemos ver como poco a poco vamos puliendo y luego...